...y esta es una de las sendas que pertenece a la red de senderos del Parque Natural... ...en el Parque Natural tenemos más de 170 kilómetros señalizados... ...distribuidos en 12 sendas por toda la montaña... ...podemos encontrar especies características del clima mediterráneo... ...y especies características del clima atlántico... ...dependiendo sobre todo en función de la exposición que tienen. Pues estamos en el corazón de la tejeda de Tosande... ...el santuario como dicen algunos de la tejeda de Tosande... ...esta tejeda es importante por el gran número de pies que tiene... ...y además de su gran número donde hay más de 800 pies... ...con diámetros muy amplios... ...además es importante porque las edades que alcanzan los árboles son muy elevadas. Son capaces de generar raíces adventicias... ...para alimentarse de la propia producción de dentro del tronco... ...esas raíces... ...al quedar expuestas después a la luz y a la intemperie... ...se transforman en tronco... ...un tronco que va desarrollándose en la parte interna del árbol... ...creciendo, engrosando. Aquí vemos otro ejemplo de la longevidad de los tejos... ...y nos damos cuenta aquí hay un tronco de tejo caído... ...llevan muchísimos años caídos... ...tanto que en la base de este tejo creció este haya... ...este haya hoy en día tiene más de 100 años seguro... ...pero el tejo que está en el suelo si vemos sigue vivo... ...porque aunque parece que no tiene raíces... ...ahí tenemos un brote verde perfectamente sano... ...y que además sigue medrando y seguirá creciendo. Es otra de las cosas que se ve en el bosque de Tosande... ...son estas zonas llanas... ...más o menos esto está hecho de forma artificial... ...y eran las zonas donde se situaba las carboneras... ...donde hacían el picón de haya... ...aquí amontonaban y antiguamente hoy ya se ha perdido... ...pero estas zonas llanas... ...era donde se hacía el carbón vegetal... ...y de hecho hay algunos troncos de los tejos... ...que lo utilizaban para hacer lumbre... ...como se quedan hueco para tener calor... ...prendían dentro del tejo que hacía el efecto de chimenea... ...y ahí tenían la lumbre en lo que atendían las carboneras. Estamos ya en el mirador de la senda de Tosande... ...es el punto más alto de la senda... ...desde aquí también podemos observar... ...toda la parte de la montaña de la cuenca del río Pisuerga... ...de hecho al fondo tenemos toda la sierra del Peñalabra... ...desde la parte del Peñalabra... ...Tres Mares, Cuchillón, Cueto Bañín... ...que es la zona en la que está el nacimiento del Pisuerga... ...está Fuente Cobre".